Hola, soy Luis Fernández, asesor inmobiliario Remax, y hoy te doy algunas ideas para que realices un plan de marketing adecuado y así puedas vender tu vivienda con más éxito. Es muy habitual que vosotros, como vendedores particulares, reduzcáis vuestro plan de marketing a un anuncio en uno o en dos portales inmobiliarios y quizás a un cartel en el exterior de vuestra vivienda. Vamos a ver, en la época de bonanza económica con esto era suficiente, pues porque todo se vendía. Sin embargo, actualmente las cosas han cambiado, por lo que debéis de hacer un mayor esfuerzo si queréis vender vuestra casa a un mayor precio. Te voy a dar varias ideas, tampoco hace falta que las realices todas, aunque cuantas más hagas, más fácil te será alcanzar tu objetivo. Estas son las principales acciones de marketing que podrías hacer para vender mejor tu vivienda. Para mí, la de menor importancia, aunque debes de hacerlo, es anunciarte en portales inmobiliarios, pero no solo en uno, yo te recomiendo anunciarlo en unos 30 portales inmobiliarios. Ten en cuenta que esto es gratuito. Si quieres saber en qué 30 portales inmobiliarios publico habitualmente los inmuebles que comercializo, no tienes más que enviarme un email a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y te las envío para que así puedas publicar en los mismos sitios y tener así mucha más visibilidad. Hablamos ahora del famoso cartel. El cartel atrae a muchos curiosos, pero también en algunos casos puede atraer a algún vecino que realmente quiera comprar en la zona. Si la casa está desocupada, no recomiendo poner el cartel por si pudiera atraer a los amigos de lo ajeno y ocupas en la vivienda. Otra buena herramienta para dar a conocer tu vivienda es el buzoneo. Por muy poco dinero, puedes encargar unos flyers y repartirlos en tu barrio. También puedes anunciar en ellos una jornada de puertas abiertas, para que un día concreto varios potenciales compradores vayan a conocer tu casa. Anuncios en revistas especializadas que son repartidas en sitios públicos como centros de salud, estaciones de renfe, supermercados, son también altamente efectivos. Haz un vídeo de tu vivienda y públicalo en redes sociales como facebook, linkedin, youtube e instagram. Esto funciona cada vez mejor al poder segmentar al público al que muestran los anuncios. El coste no es alto y los compradores que aparecen son de mucha calidad. Si tienes posibilidad de anunciarte en portales inmobiliarios profesionales, la calidad y la cantidad de contacto aumentará considerablemente. Por último, colabora con personas que te puedan ayudar a vender tu casa. Yo en mi caso, la experiencia me demuestra que la colaboración es la mejor manera de vender una propiedad. Solo en Madrid tengo acuerdo con 250 agencias que me ayudan a buscar un cliente para tu vivienda. Les entrego un dossier completo con tu propiedad y ellos me informan si tienen algún comprador en sus bases de datos que estén buscando algo como lo que tú ofreces. Existen muchas más acciones de marketing que se podrían hacer, pero para que comiences esto es más que suficiente. Te garantizo que haciendo algunas de las acciones que hoy te he presentado, junto con un reportaje fotográfico profesional y una correcta puesta en escena de la vivienda a través de home staging, conseguirás una mejor difusión de la vivienda, atraerás a más compradores y venderás tu casa más rápidamente y a un mejor precio. Bueno, espero haber sido ayudado, porque ya sabes que la honestidad es la clave de tu éxito.